Cae a la noche sobre mí Y a la deriva mis pasos Buscando un bar solitario Pa' ir a tomarme un buen trago Entonces fue que la vi Santa María de los milagros Tras sus caderas me fui Perdido y loco en sus labios Quiso escaparse y la seguí Como quien busca problemas La vi prenderse candela Como si fuera una estrella Y de repente pasó Mi negra dio media vuelta Me dijo vente pa'l sol La noche recién comienza Fiesta en el callejón Que se arme la cumbaya Gritaba un señor Que se arme la cumbaya Por favor Quisiera verla bailar Eternamente frente a mis ojos En su alma muere el compás De todos mis sueños rotos Fiesta en el callejón Fiesta en el callejón Que se arme la cumbaya Gritaba un señor Fiesta en el callejón Que se arme la cumbaya Por favor Fiesta en el callejón Que se arme la cumbaya Si señor Ahora si mi vida Que se arme la cumbaya Quisiera verla bailar Buscando el sol Al compás de mi corazón Fiesta en el callejón Que se arme la cumbaya Que se arme la cumbaya Gritaba un señor Fiesta en el callejón Que se arme la cumbaya Por favor La cumbacha La cumbacha Sí, señor La cumbacha Vista en el callejón Que se arme la cumbacha Sí, señor Que se arme la cumbacha